Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo Otro día más acá en el Vector Club Argentina Empezamos el 2021 a full chicos, full trabajo Estamos terminando el sistema de recambio de agua Estamos haciendo cruces, estamos armando líneas nuevas Tenemos un montón de material para mostrarles Pero vamos a hacer los videos de a poco Voy a tratar de hacer videos un poquito más No sé si largos, pero como más completos Y subirlos en los días lunes o viernes Así que, nada, les pido mil disculpas que no voy a subir videos todos los días Estamos a full haciendo cosas para ustedes Espero que esta metodología haga que los videos tengan un poquito más de repercusión Así que nada, hoy lo que voy a hacer, les quiero mostrar cómo están los peces de Fermín Chicos, ¿por qué pasó algo o qué? No lo puedo creer Explotaron, los peces explotaron, parecen naranjas de ombligo ¡Enormes! Acompáñennos a ver cómo están estos caracios Por favor, por favor, vamos Bueno, me di cuenta Que la mejor manera de filmar a los caracios Es antes de darle de comer ¿Por qué? Porque como ellos creen que van a comer Te empiezan a buscar Miren esto, es una hermosura Telescópicos amarillos Telescópicos amarillos Quizás luego se pongan naranjas Pero por ahora son amarillos Me encantan Miren, miren este color Hay telescópicos negros Es amarillo Hay algunos que son telescópicos Algunos no Miren Hermosísimos Bueno, después tengo este escálico Que son muy lindos Y después tengo estos negritos Los negritos están enormes Y lo bueno de esto Miren, miren Como están acostumbrados Que yo les doy a comer acá en la mano Mirad Acá tengo un amarillo Mira el color Miren que es amarillo Es amarillo, ¿no? Hermoso Miren este negrito Hola, miren este cádigo No, no, no Muy lindos Muy lindos bichos Muy lindos bichos Bueno Le voy a hacer una Una propuesta a la gente A ver si la gente Se copa ¿Sí? Hay muchísimos ¿Sí? Hay muchísimos La taza De De Nacimiento Fue Del 100% Nacieron todos los huevitos Que teníamos ¿Sí? Y También me di cuenta Que No se murió ninguno Loco A los humos Quedan un poco más chiquitos ¿Sí? Miren, miren que lindo Miren que linda formita Entonces yo lo que Miren, miren este Este Los más recesivos Son los más lindos Miren que linda Pollera Doble ¿Sí? Y esa forma Tengo un problema Porque con el asunto De que la luz Queda de Entra la luz Por la ventana A ver si puedo subir Un poco la intensidad De la luz Acá Bueno Los huevitos Están hermosos Esta especie Es enorme Y van a crecer Todos muy bien Miren este amarillo Lo que voy a hacer Voy a hacer Una pequeña selección ¿Sí? Me quiero quedar Con algunos cálicos Miren que lindo Este Y este Es blanco Con manchas Con cálicos Pero miren Esos ojos Miren Ese negrito Hermoso Están todo el día Así buscando Comedia Los famosos pretos, cola doble, son hermosos, bueno lo que yo les quiero proponer a la gente a ver si se copan es lo siguiente, yo voy a hacer una selección de acá, voy a seleccionar seguramente los cálicos de cola doble, me voy a quedar con algunos telescópicos negros que me gustan muchísimo y ver si me quedo con alguno de estos amarillos, el resto de los peces no los quiero vender porque yo no vendo, no me gusta, pero me gustaría que la gente que realmente quiera tener una mascota, porque mucha gente estos grises así, los guaterales no tienen valor de venta, pero son lindos, miren, y aparte de esto después se pueden poner naranjas, mira aquella, esa es hembra, ya te das cuenta por la forma del cuerpo, no, hermosa, y espero el año que viene poder hacer cría de telescópico negro por telescópico negro, que sería un golazo, mira, si ese fuera macho, ya tengo la parejeli, vamos, vamos, este es como mi amigo Otis, si alguno encuentra un vídeo en youtube de mi mascota Otis, lo van a ver, igualito es, bueno, así que lo que voy a hacer es esto, si, después de que yo haga mi selección este, este es hermoso, este waterniper tiene una forma muy linda, después de que yo haga mi selección voy a regalar, si, tampoco quiero que vengan uno y se lleve todos, si, pero el que quiera tener una mascotita, el que quiera tener una mascotita de verdad, de corazón, o que tenga un hijo y me diga, mira, quiero regalarle a mi hijo un pececito, si, se le puede dar una pecera, 40, 30, 20 y tenerlos bien, si, con un filtro, estos no necesitan calefactor obviamente necesitan espacio, pero 40, 30, 20, son 20 litros de agua, 24 litros de agua, por uno solo, yo creo va a estar bien voy a ver la selección, cuantos, cuantos bichitos me quedo, si, y cuantos quedan para regalar y según los que queden para regalar, no sé, regalarle a dos, si, está bueno, miren este amarillo esta, que linda forma me gustan muchísimo chicos, los caras, estoy enamorado el requerimiento es muy básico chicos, para esto, que es yo les hago un cambio de agua, un cambio de agua, del 20% una vez, cada dos, tres días, tienen, a veces más tienen muchos litros de agua, tienen la pecera, tiene 250 litros, 240 litros tienen el filtro este, que filtra 100 veces la pecera, en una hora, déjense joder, no, esto no no tiene desperdicio, o sea, no necesitan ustedes comprar ese filtro si, usted puede tener una pecera con un aireador, y lo más bien, y estos comen escamas, comen cualquier cosa comen escamas, comen peles, comen alimento vivo, comen papilla, si le quieren hacer papilla son muy fáciles de mantener, muy fáciles de, muy dóciles, he dicho muy dóciles, miren, yo pongo la mano miren, vienen y pilotean, te pilotean la mano, esto lo hago siempre, para que ellos no se asusten de mi mira, y cosas que yo los puedo agarrar, los agarro así, mira los agarras en la mano, en la mano, no necesitan, mira, qué lindo, lindísimo mira así que bueno, déjenme en los comentarios, qué les parece, cómo los ven, si los ven creciendo bien mira qué lindo esta, esta es la embrita y para mí este es machito bien oscuro, bien negro, me encanta, me encanta ahí hay otro, mira, yo siempre tuve debilidad por los telescópicos negros no sé, y bueno, y ahora tuve la posibilidad de tenerlos, así que buenísimo así que nada, déjenme en los comentarios, qué les parece si, si alguno quiere una mascotita, me avisa si, obviamente chicos, traten de ser de acá, de Buenos Aires de Capital, de poder pasar a buscarlo, no, no yo sigo todos los protocolos yo se los pongo en una bolsita se los entro en la puerta de casa no vamos a entrar, no vamos a charlar, vamos a llegar a la puerta nos sacamos una foto, ping me da mucha, mucha alegría poder hacer que la gente disfrute de este hobby si, que capaz que no tiene el dinero para comprar peces y capaz tiene una pecera, un tupper o un lugar, lo que sí, quiero que el pez esté bien acá están comiendo comida en escamas y están comiendo alimento vivo cuando hay le dan a los mosquitos y cambios de agua tienen plantas naturales, que eso también les gusta mucho así que quiero más o menos que mantenga la misma calidad de vida o sea, si tiene una bocha redonda diganme, no tengo pecera no sé díganme ustedes, que les parece que les parece así que nada la selección la voy a hacer lo más pronto posible hay muchos bichos rindos si igual son todos lindos a mi me gustan todos pero bueno, voy a hacer la selección y vamos a ver si si podemos el año que viene hacer una cría de estos o sea, el año que viene no, ya este año a fin de año o sea, para septiembre más o menos septiembre de este año miren qué lindo este qué hojón qué hojón, qué lindo, por dios y este amarillo wow y este amarillo no, terrible, terrible bueno nada, espero que les guste y nada espero en los comentarios bueno espero que les haya gustado, de verdad los carasos de Fermín crecieron a full el proyecto Fermín sigue estando en pie ahora vamos a hacer la selección y obviamente vamos a ver si podemos regalar los que no quedan en la selección si así que ya está en los comentarios me tienen que dejar de dónde son si y ponerme yo quiero un carasos si entonces yo me voy comunicando con ustedes y y vamos a ir haciendo las entregas si lo que les pido un favor enorme traten de armar aunque sea una pecerita así si 40, 30, 20 si tienen más grande mejor si con que tengan agua y un filtro de esponja va bien si le quieren poner piedra planta un filtro cascada mejor obviamente mejor para ustedes o van a tener menos trabajo así que una vez que ustedes ya tengan el lugar donde lo van a poner el lugar y la comida me avisan si y se pasa por acá arreglamos y y se llevan el pececito de regalo estoy feliz feliz de poder hacer esto este proyecto se va a llamar tu primer mascota si vamos así que le mando un beso a todos muchas gracias por ver el video hasta el final y nada dejen su like y si quieren se pueden suscribir chau gente nos vemos en el próximo video acá en el Betaculo Argentina no no Gracias.